En un encuentro con el presidente de la República, Jimmy Morales, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos PMA, David Bresley, mostró su satisfacción por el avance de Guatemala en la lucha contra la desnutrición, en tanto ratificó el apoyo de dicho organismo al país. En PMA estamos comprometidos con el apoyo y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de gobierno para alcanzar la meta de disminución de la desnutrición crónica en un 10%, destacó Bresley. Asimismo se garantizó el interés del programa por ser una contraparte importante para el gobierno central en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y el éxito del programa Hambre Cero. La desnutrición crónica infantil y la desnutrición crónica es una cuestión bastante seria. En Latinoamérica, en Centroamérica, en Guatemala, pero hay suficientes recursos y experiencia que las podemos unir para abordar este problema. En este sentido, el organismo ejecutivo y legislativo junto a otras instituciones estatales firmarán mañana en el Congreso de la República el compromiso contra la desnutrición crónica en Guatemala. Durante su visita en el país, el director ejecutivo del PMA, junto al director regional para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, y al representante del programa en Guatemala, Mario Tuchete, visitarán varias comunidades del altiplano y Corredor Seco, en donde se trabajan diversos proyectos de nutrición y resiliencia. El programa mundial de alimentos, nosotros tenemos la experiencia y la pericia alrededor del mundo y vemos con ansias trabajar con el liderazgo de acá, brindándoles nuestro apoyo en una cultura que creemos que son personas bastante únicas y sorprendentes. El gobierno de Guatemala ha priorizado la lucha contra la desnutrición crónica y ha promovido diversas acciones que aportan a la seguridad alimentaria y nutricional para disminuir los altos índices de malnutrición en el país, 46.5% en niños y niñas de 0 a 5 años y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Para DSEA TV Informo, Noe Pérez.